¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, mi sombrero blanco! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, mi sombrero blanco! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, mi sombrero blanco! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, mi sombrero blanco! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, mi sombrero blanco! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, mi sombrero blanco! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, mi sombrero blanco! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, mi sombrero blanco! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, mi sombrero blanco! No me quiere de pacer, no me quiere de pacer, porque de mi dejo conmigo, que es de un avanto da, y a vos y trabaras. Silvano Pino, che ori che, Silvano Pino, ai alho, fitti muriano, si no adorino. Y quiero darla, morena y gol Y el tiempo en la vida, se la hace menos Y quiero darla, morena y gol Y quiero darla, morena y gol